hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en este vídeo le voy a estar enseñando cómo anivelar su yarda y también cómo hacer una pared de retención de bloques como la que puede ver aquí así se encontraba todo antes de comenzar de caída y pues faltaba bastante trabajo y así fue como quedó después de que instalamos toda esta pared bien hermosa de bloques de cemento quédese mirando hasta el final para que no se pierdan ningún detalle que voy a estar explicando de cómo hicimos todo esto si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa entonces está en el mejor lugar aquí en youtube considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo cada semana bueno amigos pues aquí estamos en mi casa y el día de hoy voy a estar haciendo una pared de retención de bloques de cemento esos bloques los pude conseguir en la tienda de lowe's y me los acaban de entregar son cuatro pallets y cada pallet tiene 45 bloques por un total de 180 de hecho al final de todo ocupamos como cinco pallets y aquí tenemos cuatro bolsas de arena esto nos va a ayudar para nivelar lo que es la base del cada bloque de cemento tengo unos chisos que compré por si tenemos que quebrarlo ahí tenemos un pegamento de especialmente para el cemento por si tengo que pegar alguna de estas bloques abajo y uno con el otro también ya me entregaron aquí cuatro yardas de tierra de relleno y tengo tres yardas de grava toda esta grava es especialmente para preparar la base como todo esta pared va a comenzar desde este punto donde ve aquí y esto va a ser lo más alto de que va a estar la pared va a medir como unos tres pies y tres pulgadas de alto lo primerito que estamos haciendo para preparar todo esto es escarbar en toda la orilla de la banqueta pública y solamente estamos escarbando un promedio de 12 pulgadas de ancho por más o menos unas 10 pulgadas de hondo y la razón es porque el primer bloque tiene que comenzar acá en el punto más bajo y tiene el bloquecito tiene que estar como a la mitad para abajo de la banqueta entonces ahorita le voy a mostrar básicamente cómo quedó eso aquí nos encontramos con unas dos raíces bien gruesas si usted mira en mi canal anteriormente removimos un pino un árbol bien grande aquí ahí tengo un vídeo lo puede ver y pues ese árbol tenía un tronco de tres pies y medio unas raíces bien grandes y pues ahí nos encontramos con dos gracias a dios ya las quitamos con una hacha y aquí ya estamos poniendo la base de grava esta base es como más o menos de 6 a 8 pulgadas y la estamos compactando ya están los bloques mire el primer hito va quedando la mitad para abajo del del cemento de la banqueta y la otra mitad para arriba para que quede un poco enterrado y todo está está comienza y ahí está ahí se ve mire la mitad del primero que está ahí está arriba y abajo y ya lo demás se va metiendo hasta que se entierra todo el bloque debajo del nivel de la banqueta ya cuando llegue a ese punto vamos a tener un escalón vamos a básicamente el siguiente row o la siguiente hilera va a tener un escalón como ve aquí mire ese ya va a comenzar a subir y la grava pues la vamos a estar poniendo al nivel toda esta pared va a ir a nivelada de los dos lados mi yarda tiene una caída bastante grande y pues decidí hacer toda esta pared porque así ya puedo usar la yarda mucho mejor a nivelada puedo de hecho tenemos planes de plantar unas unas rosas y unas plantas bien hermosas directamente atrás de esta pared pero queremos que todas esas plantas estén arriba a nivelada con el resto de la yarda y pues para hacer todo esto necesita uno hacer una pared pared de retención ya sea una pared de concreto sólida con y uno concreto varilla y todo eso la segunda opción que es esta usted puede ser una una pared de retención de bloques estos bloques miden como 12 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de grueso y yo le recomiendo este tipo de bloque si su pared va a ser de tres pies o más alto y la razón es porque cada uno de estos bloques pesan 65 libras y si están bastante pesados ya que pusimos comenzamos ahí con la hilera de pegado a la banqueta ya casi quedó todo lo derecho ya estoy comenzando a meter la tierra que me habían dejado las cuatro yardas y pues estoy comenzando ahí arriba donde está pegado al pasto también tuve que cortar un casi más de la mitad del pasto existente lo lo removí lo puse en rollos ahí mira ahí arriba lo están todos enrollados y eso fue para que yo pueda echarle tierra y a nivelar toda esa área para que el pasto esté a nivelado y aquí mire la estrategia para poner esta pared tiene la base de grava abajo la compacta la arena también le la puedes echar y eso te ayuda para que hagas a cualquier ajuste de los lados y aquí ya tengo el primer escalón lo llené de grava y estos bloques en la parte de abajo atrás tiene como una un saquecito que es que baja y eso se lo estoy quitando y solo en la parte de abajo para que pueda yo a nivelar el primer bloque lo más mejor posible y ahí está mire ya puse la grava ya puse la arena ahí ya estoy anivelando quitándole poniéndole chequeando el nivel ahí tengo un marrito de goma pegándole al bloque para que quede bien anivelado prácticamente toda esta pared desde allá abajo hasta acá va quedando completamente anivelada de lado a lado y de frente y de atrás eso es muy importante porque ya después lo demás es muy fácil solamente es poner los bloques uno encima del otro detrás de la pared estamos poniendo grava eso va a ayudar para drenar el agua cualquier agua de exceso que caiga aquí y no pegado a la pared pues va a ser filtrada por el la grava y pues se va a ir verdad porque estos bloques permiten que el agua se vaya por en medio de los de las grietas y todo eso pero ahí está mire ya estoy poniendo los bloques uno pegado al otro me estoy fijando porque algunos salieron como quebrados y esos no los quiero que estén en frente para que y no no afecte la presentación si yo encuentro algún bloque que está como dañado enfrente eso mejor lo hecho acá a un lado y lo voy a usar para la parte de abajo que en realidad esas se van a esconder con el relleno pero aquí mire le hice una le doble conforme iba más o menos ahí yo este estuve calculando una medida quise que este lado de la pared esté como unos seis pies de retirado de mi driveway de la entrada de carro y pues ya saqué esa medida de seis pies y de ahí comencé a hacer el lo redondo y pues la verdad que me gustó mucho quedó muy bonito perfecto y pues estoy continuando con el mismo nivel hasta acá y donde se ocupe le estoy haciendo un escalón poco a poco y acá atrás la grava que me sobró las tres yardas fue suficiente para todo esto la pared midió como casi 50 pies de largo incluyendo las metidas verdad lo que va en los lados entonces casi 50 pies de largo y con tres yardas fue más que suficiente para toda la base de grava y también en la parte de atrás echándole como la mitad para abajo ya lo de arriba pues le voy a poner tierra eso ya es lo de menos la tierra de tomos es muy buena estoy utilizando tierra para backfield es esta mire aquí agarré otras cuatro yardas y de hecho agarré no sé si eran seis yardas o algo así pero aquí ocupe mucha tierra yo creo como unas 15 yardas de tierra necesité para rellenar todo esto lo bueno que aquí tengo una tienda cerquitas que ellos venden de esa backfield tierra de relleno tiene como basurita y pasto y diferentes cosas pero en la totalidad pues si está muy buena para poder rellenar y compactar y lo más que yo quiero es de que no se haga como muy chiclosa al momento que le caiga lluvia especialmente porque voy a estar poniendo pasto en esa área y arriba y acá pegado a la pared en todo lo largo voy a poner plantas para liberar la tierra pues lo único que necesita es una pala y un rastrillo ese le llaman el rastrillo de landscaping ese cuesta como unos 50 60 dólares en la tienda y es muy bueno para nivelar aquí ya estoy moviendo la tierra también le recomiendo que se haga una carretilla de metal de esas comerciales fuertes para que aguante todo el peso y el trabajo que tiene que hacer porque aquí es muchas carretillas la otra opción es rentar una máquina pero como yo tenía tiempo y pues lo quise hacer yo solo y así usted pues tiene un ejemplo si a lo mejor usted no tenga una máquina de todos modos puedes usar las herramientas de mano como lo estoy usando y fácilmente puedes poner ya aquí y estoy poniendo de este lado pegado con mi vecino ya hice el lo redondo aquí y abajo quedó plano donde están las utilidades y acá arriba como le digo lo más alto quedó tres pies y tres pulgadas de arriba de la banqueta y ya después de que puse toda la pared ahora sí puedo comenzar a traer toda la tierra y rellenar lo mejor posible para que quede anivelado allá pegado a mi vecino todavía voy a necesitar hacer más trabajo porque ellos en un futuro van a poner una rampa que se vaya desde el nivel de la banqueta hasta allá arriba donde está el gate que ve en medio y pues eso lo van a hacer después y yo voy a tener que aquí doblar la pared para que se meta y se alinee con mi propiedad en un futuro aquí ocupe bastante tierra este fue lo como lo más profundo y lo que necesito lo la mayoría creo que en este en esta esquina uso como tres yardas de tierra pero así fue como quedó los resultados después de que instalamos toda esta pared de retención de bloques de cemento cada uno de estos bloques costaron cuatro dólares 50 centavos utilicé como unas cinco palettes que viene siendo 180 más como 225 bloques y el precio total fueron mil dólares eso fue lo que me costó el puro bloque más aparte toda la tierra y todo eso yo creo que más o menos me salió como en unos mil seiscientos a mil ochocientos dólares ya con toda la tierra el relleno el material y haciéndolo yo solo y el tiempo pues me tarde como unos cuatro a cinco días solamente trabajando en las tardes y pues eso es lo mejor que puede hacer porque ahorita como pues tengo unos mis hijos mi familia y todo pues no quiero descuidar de ellos solamente aquí invierto unas cuantas horas cada día y por eso me tarde cuatro a cinco días pero es mucho es muy bueno este proyecto le va a ayudar para nivelar su yarda ya sea en frente o atrás y también le va a dar le va a aumentar el valor de su casa porque esto a mucha gente le encanta espero que le haya gustado este vídeo de cómo hacer una pared de retención de bloques paso a paso considere suscribirse a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo cada semana en la descripción abajo voy a estar poniendo unos enlaces de herramientas y productos que recomendamos para hacer este tipo de trabajo definitivamente pues hágale clic a esos links y si usted compra esos productos también nos va a apoyar para seguir haciendo más contenido que dios me los bendiga y ahí nos miramos en el próximo proyecto